Cerra los ojos. Respira profundo y concentrate. Quiero que le escuches y le sientas solo a tu motor. ¿Sí? ¿Dónde se queda en el día en la final? Sí, no sé, pero por lo menos el auto en sí no es mucho problema. ¡Ja! Necesito que ver lo mejor de vos, Sergio. Solo eso te pido. Vamos a revisar el motor en el taller. Vamos a levantar tu auto. Vaya a hacer un monte de casa. ¡Cobre, Serra! ¡Bien! ¿Sabes que no va a correr? Espera, espera, espera. Tranquilo, lo está todo bajo control. Sergio va a correr sí o sí. ¿Pero qué van a decir si pierdo? Iban a haber personas que no llegan a nada en la vida y siempre iban a querer tirarle para abajo. ¡Marcando sin 6.1 segundos! ¡Fija, nuevo récord de esta temporada! Tenés que correr con el corazón. Hace cuatro años que compito en picadas y nunca vi una remontada así. Esto es que arriesgada, que no descalifico. Estoy pidiendo que te juegues por el equipo. Ese auto te toma 6.1 segundos y se la va a pasar. Algo le tocaron a ese auto. No. 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 No.